Palema Palema Si mi no marini wala marini Anji wala madom Anji wala madom Anji wala yidu masherani Mersi wala masherini Dira yidu ma Seri angidu Yidu ango Seri angidu Yidu wala fima Yidu Mi vanlo fima Mi ati mamr Mi vanlo fima Dira mi yon fima Dira mi yon fima Dira Te amoresanida Yer её si bina fima Yidu見u ma Kis bonkis bv passions Yidu mi Mido owwin mo asherini Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.